Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Sus servidores, Isaías Cipriano, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a consultar este texto de Hegel, Introducción a la Historia de la Filosofía. Introducción a la Historia de la Filosofía, de Jorge Guillermo Federico Hegel. Esta obra apareció de manera póstuma, es decir, posterior a la muerte del filósofo, en 1832, cuando los discípulos del gran filósofo alemán iniciaron con la publicación de sus diversas lecciones. Entonces, hoy en La Sinfonía del Pensamiento, Introducción a la Historia de la Filosofía, de Hegel. Antes de entrar de lleno en materia, antes de abrir el abanico de posibilidades, quiero hacer una dedicatoria sencilla, pero sentida. Para mi maestro, el doctor Sergio Pérez Cortés, doctor en filosofía y doctor en lingüística, investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, un especialista en diversas áreas, pero particularmente en filosofía hegeliana. Una vez dicho esto, damas y caballeros, vamos a comenzar. Dice Hegel que el conocimiento posee una significación, quiere decir que posee principalmente una conexión con lo general, lo universal, que hay una referencia a un todo, a una idea. La historia de la filosofía es la evolución del contenido de la filosofía misma. En otros términos, la historia de la filosofía es la historia del pensamiento. El pensamiento es la sustancia universal del espíritu. El contenido general de la filosofía ha existido antes en la forma de religión, en la forma de mito. Este trabajo milenario del pensar para producirse, estos viajes de descubrimiento a los cuales se lanza el pensamiento para descubrirse a sí mismo, esto es lo que tenemos que investigar. Por lo tanto, dice Hegel, en la filosofía tenemos que el pensamiento mismo es un objeto de estudio. La filosofía es así, el pensar libre, puro, ilimitado. Sin embargo, la razón pensante se esfuerza por concebir lo infinito. Solo puede usar categorías finitas y así lo infinito se hace finito. En ocasiones, el pensar produce la contradicción, pero solo el pensar sabe resolverla o superarla. Una representación superficial de la filosofía nos hace concebir a las distintas filosofías como contradictorias. Los actos de la razón pensante no son ninguna aventura. Tampoco la historia universal es solamente romántica. No es una colección de hechos y acontecimientos causales. No predomina en ella la causalidad. Los acontecimientos en la historia universal no son los viajes de los caballeros errantes, las hazañas de los héroes que inútilmente se golpean, se afanan y se sacrifican por un vano objeto y su actividad no se esfuma sin dejar huella, sino que en sus acontecimientos existe una conexión necesaria. Lo mismo ocurre en la historia de la filosofía. Es decir, hay una conexión necesaria. Lo verdadero es la unidad y es el largo trabajo del espíritu humano. La idea es, en general, lo verdadero. Al pensamiento concreto lo llamamos concepto. Por consiguiente, las abstracciones pertenecen a la reflexión del entendimiento, no a la filosofía. La actividad viviente del espíritu es concreta. Continúa Hegel. Si se separa concepto y realidad, el ser humano muere. La esencia de la filosofía consiste en resolver las contradicciones del entendimiento. En este simple punto, en el yo, está contenido el todo. Por tanto, existe oculto en el alma del hombre, del ser humano, en el espíritu humano, todo un mundo de representaciones. Solamente el pensar es la esfera donde toda alienación es eliminada y donde el espíritu es absolutamente libre en sí mismo. Este movimiento universal, en cuanto concreto, es una serie de formas del espíritu. Esta serie no debe ser representada como una línea recta, sino como un círculo, como un regreso a sí. Indudablemente, dice Hegel, la filosofía se mueve en la región del pensar puro, pero su contenido, su contenido debe ser comprendido como concreto. La filosofía es precisamente una lucha contra lo abstracto. El templo de la razón, consciente de sí, es más alto que el templo de Salomón y que cualquier otro construido por el hombre. El templo de la razón, consciente de sí, es más alto que el templo de Salomón y que cualquier otro templo construido por el hombre. Hay una sola filosofía. Las muchas filosofías son etapas necesarias del desarrollo de la razón que llega a la conciencia de sí misma. Por consiguiente, la última filosofía contiene los principios de todas las filosofías precedentes. Es la consecuencia de todas las anteriores. La filosofía de una época es el punto de vista más elevado del espíritu, desarrollándose siempre en su propia condición, pero que ninguna puede decir que ha alcanzado el más elevado punto de vista sobre el cual no hay ningún otro. repito, la filosofía de una época es el punto de vista más elevado del espíritu, desarrollándose siempre en su propia condición, pero que ninguna puede decir que ha alcanzado el más elevado punto de vista sobre el cual no hay ningún otro. El principio fundamental de una filosofía es reducido en otra posterior a un simple momento. No se puede comprender una filosofía si simplemente se la refuta. Es preciso reconocer también lo verdadero en ella. Por tanto, conocer la verdad de los sistemas filosóficos es lo más difícil. Continúa Hegel, el espíritu de la vida dice, dejad que los muertos se entierren a los muertos y seguidme. Eso dice el espíritu de la vida. La historia de la filosofía es una triste ocupación si se sabe de antemano que se tiene que tratar solamente con ensayos fracasados. Solamente es conocida la realidad si se está presente con el espíritu. El simple conocimiento no muestra que se está realmente presente. Entonces, solamente es conocida la verdad si se está presente con el espíritu. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo la introducción a la historia de la filosofía de Jorge Guillermo Federico Hegel. En este es su canal La Sinfonía del Pensamiento. La filosofía puede satisfacer los intereses que son adecuados a su época. Por consiguiente, toda filosofía es filosofía de su tiempo. El espíritu de una época debe ser conocido a través de las grandes formas. La filosofía es una de esas formas elevadas y profundas. La filosofía es la más alta dignidad del ser humano. El ser humano se refugia en el mundo del espíritu cuando el mundo terreno ya no le satisface. La filosofía surge entonces de una ruptura con el mundo real. Por lo tanto, la filosofía produce la reconciliación, el fresco color de la juventud, de la vida. para que un pueblo filosofe conviene que haya alcanzado ya un cierto grado de cultura intelectual. La filosofía surge cuando la vida moral de un pueblo se ha disuelto y el espíritu ha huido al mundo del pensamiento para buscar un reino de lo interior. La filosofía surge cuando la vida moral de un pueblo se ha disuelto y el espíritu ha huido al mundo del pensamiento para buscar un reino de lo interior. Cuando se pregunta dónde se ha de buscar lo divino, la contestación solamente puede ser que lo divino se ha de encontrar principalmente en el obrar humano. La joven águila de la razón pronto ha alcanzado el vuelo por sí misma hacia el sol de la verdad. La joven águila de la razón pronto ha alcanzado el vuelo por sí misma hacia el sol de la verdad. Aquí otra metáfora importante de Hegel. El espíritu posee el lenguaje. El pensamiento de eternidad puede ser expresado en el lenguaje. La filosofía está solamente allí donde el pensamiento como tal se ha vuelto absoluto. La filosofía se presenta allí donde existen constituciones libres. Por consiguiente, el comienzo de la filosofía ha de buscarse en el pueblo griego. Que yo no pueda ser un esclavo constituye mi ser más íntimo, mi existencia, mi categoría. La esclavitud se opone a mi conciencia. Por lo tanto, la filosofía es la flor más elevada. La filosofía es la flor más elevada porque la filosofía es un quehacer libre, no un quehacer egoísta. La filosofía no es un sonambulismo, antes bien es la conciencia despierta. La historia de la filosofía se ocupa de lo que no envejece, de lo actualmente vivo. Ahí está, damas y caballeros, este acercamiento preliminar a la introducción a la historia de la filosofía. Son las lecciones que los discípulos del gran maestro alemán, Jorge Guillermo Federico Hegel, comenzaron a publicar a partir de 1832. Hemos hecho una revista panorámica, una revisión general, pero al mismo tiempo hemos tratado de captar el espíritu, la visión de esta mente aguda y brillante. Esperando que esto haya sido de su singular agrado, encontramos en Hegel la frescura de un pensamiento que busca abarcar la totalidad, de un pensamiento que al mismo tiempo tiene la esperanza y la firme convicción de entenderlo todo con las fuerzas del pensamiento, con las fuerzas del alma, con las fuerzas del espíritu. Como pueden escuchar, no es fácil poder captar la esencia que se despliega en la historia de la filosofía. Es darse un lujo, un lujo muy especial, el tener tiempo para cavilar una y otra vez las lecciones, los textos, las lecturas, los libros, de los grandes, de las grandes, maestros y maestras de todos los tiempos. Damas y caballeros, de esta manera hemos llegado al final de este apartado. Esto es La Sinfonía del Pensamiento. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.